Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos todos una vez más a este canal. Yo soy Alejandra y en esta ocasión me complace mucho presentarles esta receta. Se trata de un pastelito súper casero de chocolate con una cobertura de chocolate abuelita. Ese chocolate de mesa que utilizamos para hacernos bebidas calientes, delicioso. No necesitamos el horno, no necesitamos batidora y los ingredientes están súper facilitos. Los podemos conseguir en las tienditas de la esquina. Así que si les interesa pasemos a la cocina para ver cómo se hace. Para comenzar en un recipiente colocaremos 4 huevos a temperatura ambiente. Vamos a comenzar a batir con un batidor de globo hasta que claren un poco. Si ustedes tienen batidora pueden utilizarla. Apenas un minuto después de haber batido vamos a agregar una taza de azúcar regular o 200 gramos en el caso de que tengan báscula y también vamos a batir. También media taza de aceite vegetal. Puede ser de girasol, de canola, de soya. Pero no les recomiendo que agreguen de olivo. Batimos también para que se integre este ingrediente. Vamos a agregar una cucharadita de café soluble instantáneo. Tengo aquí una lata del polvo que se utiliza para preparar bebida de chocolate o chocomilk. Aunque bueno hay muchísimas marcas. Vamos a agregar 3 cucharadas. En el caso de que ustedes cuenten con cocoa como la Hershey's por ejemplo que es como una marca muy conocida aquí en México. Van a agregar únicamente 2 cucharadas. Revolvemos. Agregamos 3 cuartos de taza de leche a temperatura ambiente. Ahora colocaremos un colador. Y ahí vamos a cernir 2 tazas de harina de trigo de todo uso. Una cucharadita de polvo de hornear o royal. Un cuarto de cucharadita de sal. Y vamos a tamizar. Estos grumos de harina que quedan aquí vamos a desbaratarlos con ayuda de una cuchara. Integramos con nuestro batidor de globo. Procuramos raspar las paredes y el fondo de nuestro recipiente para que no haya ninguna partícula de harina que se quede sin hidratar. Y solamente vamos a hacer esto en tanto se integren los ingredientes. No vamos a sobrebatir porque no queremos un pastel pesado. La mezcla resultante tiene una textura como lo pueden ver en la pantalla. Ahora vamos a reservar. Vamos ahora a preparar nuestro molde. Aquí tengo uno redondo de 23 centímetros de diámetro por 6 centímetros de alto. Vamos a engrasarlo con un poco de mantequilla que quede toda la superficie interior cubierta. Vamos a ponerle un poco de harina en la superficie y vamos a esparcirla dándole unos golpecitos de esta manera. A este paso se le llama enharinar el molde. Vamos a quitar el excedente de harina y así nos tiene que quedar. Vamos ahora a volcar la mezcla que preparamos en nuestro molde. Dependiendo del tamaño del molde que utilicen puede ser que la mezcla quede un poco más arriba o un poco más abajo. Pero siempre es importante vigilar que no sobrepase las dos terceras partes ya que la mezcla va a crecer a la hora de la cocción. Vamos ahora a colocar un trozo de papel aluminio en la superficie y vamos a sellarlo. Lo vamos a coser en la estufa a baño maría. Así que es importante ponerle el aluminio para que no le vaya a caer agua dentro. Vamos a poner nuestro molde dentro de otra olla que quede un poco más grande. En mi caso tengo esta. Vamos a hacer a un lado nuestro molde y vamos a vertir allí agua caliente. Con mucho cuidado y vigilando que no sobrepase las dos terceras partes de nuestro molde. Vamos a poner la tapa. Pondremos sobre la estufa a fuego bajito, lo más bajito que se pueda, por aproximadamente 70 minutos. En lo que el bizcocho de nuestro pastel está listo vamos a ir preparando una cobertura. Para ello tengo ya aquí en este recipiente cuatro sobres de estos que compré de chocolate. La marca no importa pero lo que quiero que pongan atención es que cada sobre es de 40 gramos y es chocolate instantáneo. Se supone que este sobre es para una sola taza de chocolate. Entonces puse cuatro sobres. Allí vamos a ponerle un tercio de taza de agua caliente. Vamos a revolver para formar una pastita. Si quisieran utilizar chocolate del que viene en tablilla van a utilizar dos tablillas pero las van a tener que pasar por un rallador previamente para que queden muy finitas. Lo vamos a dejar así por 10 minutos para que baje la temperatura. En otro recipiente aparte vamos a poner un tercio de taza de mantequilla sin sal. Esta que tengo aquí está a punto pomada. La dejé desde muy temprano fuera del refrigerador para que estuviera súper suavecita y cremosa. Con ayuda de una espátula la voy a empezar a cremar para que quede muy tersa. Una vez que la tengamos con esta textura podemos continuar con nuestra receta. Vamos a volcar allí la preparación que teníamos con el chocolate y el agua. En este momento ya no debe de estar caliente. Vamos a revolver también con nuestra espátula. Agregamos también una cucharadita de extracto de vainilla. Revolvemos. Y ahora vamos a darle un poco de cuerpo con el azúcar glas. Vamos a comenzar primero con una taza. Revolvemos. Agregamos una segunda taza. Continuamos mezclando. Y finalmente una tercera taza. Esta es la textura que queremos conseguir. Estaríamos ya así terminando nuestra cobertura. Lo que vamos a hacer es cubrirla con un plástico film. Y vamos a llevar al refrigerador para que tome un poco de consistencia. Pues miren ya pasaron 80 minutos en total. En realidad tomó un poquito más de tiempo. Le acabo de apagar. De todos modos ustedes pueden revisar porque puede ser que varíe dependiendo del tamaño del molde que hayan utilizado. Y pues de cada estufa. Vamos a abrirlo. Voy a pinchar al centro con un tenedor. Efectivamente sale limpio. Lo que quiere decir que ya está totalmente cocido. Ya lo quité de la sartén. Vamos a dejar por unos 20 minutos a que baje la temperatura. Para posteriormente ahora sí desmoldar. Ya cuando haya bajado un poco la temperatura vamos a pasarle un cuchillo por todo alrededor para que se despegue. Le voy a poner un plato encima. Lo voy a nivelar un poco para cortarle la pancita esta que se creó y que quede parejito. Nos vamos a esperar a que quede totalmente frío para posteriormente decorarlo. Ahora sí mi pastel ya está totalmente a temperatura ambiente. En mi caso voy a partirlo por mitad. Porque le quiero poner un poco de la cobertura que hicimos en la parte central. Tengo aquí la cobertura ya de chocolate abuelita que preparamos. Vean la consistencia que tomó. Ya está bastante firme. Así que voy a colocar un poco entonces. Vamos a esparcirlo. Voy a poner la capa de pastel otra vez arriba. Y voy a colocar bastante cobertura. Así generosos. Y pues vamos a decorar según nuestro gusto. Y bueno básicamente así como está aquí ya lo pudiéramos consumir. Pero si le queremos dar un toquecito extra podemos agregarle unas cerecitas. Y así estaríamos terminando. Un pastel 100% casero. La cobertura está deliciosa. Simplemente los va a remontar a su infancia. Y bueno ya saben que para terminar vamos a partirlo para ver cómo es que quedó. Y ya está. Con esta cantidad de ingredientes me parece que alcanza perfecto para unas 10 personas. Este pastel queda perfecto para esas ocasiones en las que tenemos algún cumpleaños. Que no queremos que pase desapercibido. Queremos hacer algo caserito. No gastar mucho. Ojalá que se animen a preparar esta receta. Muchas gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Y ya saben que nos vemos en el próximo video. Hasta luego.